Queridos amigos, soy argentina, cantadora de flamenco... ...y os espero este próximo lunes, día 11 de septiembre... ...en Salamanca, en la Plaza Mayor de Salamanca... ...qué pedazo de sitio, qué ilusión me hace... ...ir a Salamanca con mi espectáculo de flamenco... ...y soy cubano, idilio, os espero a partir de las 8 y media de la tarde... ...la Plaza Mayor, un sitio muy deseado por mí... ...donde disfrutaremos y haremos disfrutar al público... ...no podéis faltar, a las 8 y media de la tarde... ...este próximo lunes, día 11 de septiembre, Salamanca. ...tiene un sentimiento que ya los huesos se está quedando... ...que a veces yo te levanto al rayar el día... ...y que el inilio perdure siempre al llegar la noche... ...soñando contigo, creyendo que ese cumplea no escribí yo... ...inversada, espuría, vuelva, suena la historia... ...enversada, espuría, vuelva, suena la historia... ...lola, ay lolita, lola, con él tú vas a acabar... ...soñando contigo, queriendo que ese cumplea no escribí yo... ...y nos vamos...